El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera vinieron a las carreras el relámpago y el moro dos caballos de primera el moro de Pedro Fimbres era del pueblo de Jumbas muy bonito y muy ligero el relámpago era un saino era caballo de estima de su amo Rafael Romero cuando paseaban al moro se miraba tan bonito que empezaron a apostar toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar cheques, billetes y pesos le sobraron al de Jumbas el domingo en la mañana por la tarde las apuestas pasaban de cien mil pesos en esa copacabana Frank y Jesús Valenzuela taparon quince mil pesos con el saino de Romero que si el puño Morales se me hace que con el foro nos ganan todo el dinero anda Batrini Ramírez también siendo Valenzuela paseando ya los caballos dos corredores de paja dos buscadores del triunfo los dos eran buenos gallos por fin dieron la salida y el moro salió adelante con la intención de ganar Ramírez le tupia al saino y arriba de medio te dejaba el moro pa' atrás Leonardo Yáñez el nano compositor del corrido a todos pide disculpas aquí se acabaron dudas ganó el saino de Aguacienda y perdió el moro de Cúlpaz Dicen que en una remesa llegó a San Diego de Arabia de los criaderos más finos de los moro y los abdalas de un gran prestigio en el mundo del medio oriente hasta el Asia desde que nació el potrillo tenía un color muy bonito que era entre saino y oscuro más bien un color retinto lo sacaron por Tijuana lo llevaron a Hermosillo lo subieron a la sierra para iniciar su aventura ganó en Babila Corayhuepa ganó en Babila Corayhuepa a Arisfe y en Moctezuma al alazán más ligero de los caballos de Ozuna ganó por todo el país y la unión americana Pa' regresar, hermosillo, ganó el venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que media doce cuartas, de la clina hasta la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre, lo suben a Zaguarita Donde se encontró a su madre, y a quien no la conocía Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar, el dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos, contra todo lo que tienes Jorge le acepto la apuesta, porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas